Bienvenidos una vez más a tu programa favorito Rituales y Tarot con Eleonora, donde podrás disfrutar de tus 12 signos zodiacales, consultar el tarot, predicciones del futuro astral, energía, rituales, numerología y mucho más. Y ahora con ustedes, Rituales y Tarot con Eleonora. El día de hoy la Santísima trae para ti un mensaje precioso, un mensaje que tú necesitas escuchar porque te vas a quedar con la boca abierta. Recientemente tú hiciste una petición a alguno de tus guías espirituales, recientemente tú le pediste una señal, le pediste que se presenciara o se pronunciara tu petición. Hoy, el día de hoy, te traigo para ti un mensaje y algo que tú necesitas saber y esto es importante. Aunque quizás no lo creas y aunque creas que wow, o sea, sientas que no es para ti, déjame decirte que esta tirada, sea lo que sea, te va a llegar en lo más profundo de tu ser. Quiero que prestes atención lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es importante. Así que vamos a descubrir exactamente cuál es ese mensaje tan importante que la Santísima, tus guías espirituales traen para ti. Ante todo, quiero que des las gracias por estar aquí conmigo y también gracias porque gracias a ellos te van a traer como una iluminación. Te van a ayudar a abrir los caminos y abrir los ojos. Yo agradezco que tú estés aquí conmigo prácticamente viendo estas maravillosas cartas que traigo para ti el día de hoy. Conéctate, relájate, dime tu país, dime qué fue lo que pediste recientemente para que cuando tú lo hagas y lo hagas en petición, se te paren los pelos como se me paran a mí cuando hablamos de esto. Así que preste atención porque es muy importante que lo sepas. A partir de este momento vamos a descubrir exactamente qué es eso que tú necesitas saber. Sí, primero vamos a poner estas cartas por acá y vamos a elegir la primera. Sí, yo claramente me adelanté porque tú sabes que cuando uno se conecta con nuestros guías espirituales tenemos que irnos preparando. Lo primero que habla es que últimamente te has sentido con bajas energías. Has tenido un bajón energético, vienes pensando con muchas oscuridades, sientes que las cosas no salen como esperas y todo eso que ha pasado últimamente ha estado un poco mal, ¿cierto? Es capaz que incluso has pensado en rendirte en algunas adversidades que has vivido últimamente. Parece ser que todo se te acumuló, cuestiones familiares, el trabajo, el dinero, el amor, los hijos. Hay algo que se quedó ahí, hay algo que claramente está ahí pendiente, por decirlo así. Yo siento que hay una situación que vas a tener que prácticamente arreglar, resolver, porque obviamente has vivido muchas cosas recientemente muy importantes. ¿Qué más te dice? ¿Cómo vamos a estar ahí? Esto indica que eso que tanto estás deseando viene en camino, ¿sí? Es capaz que estás en la espera de alguna comunicación, de un email, de una llamada, algún documento, un mensaje de parte de alguien que necesitas que aclares algunas ideas. La respuesta, mi amor, a esa petición es que viene en camino, ¿ok? Eso se te va a dar, eso se te va a cumplir, pero para eso tú tienes que poner tu parte, para que las cosas se den, para que las cosas brillen, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de mejorar y organizar tu vida a partir de ahora, organizar tu tiempo, organizar todo, porque claramente estás prácticamente de prueba en prueba. Vamos a sacar la otra, ¿ok? Fíjate que a veces te, como que te cansas, te cansas mucho porque das demasiado y recibes poco. Puede que algunas personas trabajan mucho y ganan poco, se esfuerzan demasiado y ni siquiera una recompensa reciben. Puede ser también que últimamente tú le demuestras mucho amor a una persona y esa persona no te lo devuelve de la misma forma. Y cabe destacar que esto claramente te termina decepcionando, porque capaz siente que eres tú o siente de lo demás o puede que tú misma te juzgue y te culpes. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Te identificas o no? Continuamos porque todavía hay más carticas. Bueno, tenemos acá una reina, una sota de copas donde dice de que tienes que tratar de canalizar bien tus emociones, ¿sí? Porque un día quieres una cosa, después quieres otra. Trata de ponerle firmeza a tus decisiones. Te me vas a vestir de color azul y te me vas a hacer baños de laurel y de canela, ¿ok? Estos baños van a ayudar a abrir tu campo astral a tu petición, a tus deseos, a tus anhelos. Pero para eso tienes que ponerle firmeza porque seguro tú vives creyendo o queriendo hacer todo y sabes que a veces cuando tu campo astral está bloqueado, claramente no llegan las cosas porque están ahí bloqueado, contaminado, energías negativas. Tienes que irte alejando de ciertas personas que no te suman nada. Al contrario, te restan, te quitan energía, te andan espiando, andan hablando de ti, se quejan a toda hora. Yo siento que ya es el momento de que vayas sacando de tu vida personas que no sean productivas porque si no te vas a estancar prácticamente. Vamos a ver acá. Esto está hablando en la parte laboral. En la parte laboral vienen nuevos proyectos. Dice que vas a estar manejando documentos, vas a estar arreglando cosas. También veo que vas a ayudar a algún familiar o alguna amistad que viene a ti a pedirte ayuda o a pedirte apoyo. Claramente dice acá que tienes que siempre pues darlo de corazón. Eso sí, si vas a entregarle algo a alguien o quieres o quieres ayudar a alguien, hazlo de corazón. No te limites a decir, oh, sí, voy a ayudar a esto, seguro más adelante me lo va a pagar o me lo va a dar o me lo va a devolver. No, porque esto te puede traer después de secciones. En este momento lo que tienes que hacer es tener una buena comunicación. La otra nos está hablando también lo que es la casa y lo que es el hogar. Se va a reconstruir o vas a remodelar algo. Dice la Santísima que siempre tienes que tener la casa con alegría. Tienes que tenerla feliz. Puede que últimamente esté oscura o esté oculta o esté triste. Pareciera que hubiera como algún luto. Entonces necesitas como darle armonía a tu casa. Para eso vas a tener que hacer una reunión familiar donde represente lo que es la alegría. Puede ser un almuerzo, un domingo en familia, pero que sea tu casa. Así te permites arreglarla, limpiarla y ponerle bonita para recibir a tus invitados. Está hablando en el amor. Recientemente en el amor las cosas no estaban saliendo como esperabas. Pero dice que no te preocupes porque eso fue una prueba del destino. También una prueba de tu karma que en cierto modo estabas viviendo. Claramente dice que pasaste la prueba, pero dice que vienen otras más. Dice que en el amor, si estás en soltería, dice que te viene un nuevo amor. Este amor te va a dar mucho cariño. Te va a dar prácticamente estabilidad, firmeza. Y te viene con muy buenas intenciones. Ahora bien, si estás en pareja, pero estás en una situación incómoda con tu pareja, veo acá que se van a reconstruir y se van a reconciliar. Veo que se van a dar una nueva oportunidad. Si tienes un amor del pasado que está entre idas y vueltas, la Santísima te dice que tienes que ser paciente porque ambos son iguales y ambos se comportan igual. Si quieres que la relación mejore, empieza a mejorarte a ti mismo y no esperes más de la otra persona. Recuerda que te salió una carta donde dice que tú das más de lo que recibe, ¿ok? Sacamos otra y te sale la carta del sol. Es una de las cartas más positivas, ya que el sol representa la vida, la armonía. Habla de nuevos ciclos, nuevas oportunidades. Como te dije anteriormente, iniciarás un nuevo ascenso, un nuevo trabajo, un nuevo amor, una reconciliación. Veo un regreso. Dice que vas a estar feliz. Aquí lo que te recomienda la Santísima es que usted tiene que vivir el presente y no preocuparse por lo que está por venir. Más bien, deje esas preocupaciones, respira, suelta y vive tu momento. Porque recuerda que cada momento que vives no volverá a pasar. Y la última carta es larga. Dice que ya es el momento de abrir tus alas para salir a volar. Es el momento de ponerse para usted. Es el momento que usted ya se canaliza a lo que quiere. Póngase y trácese metas y objetivos, ¿sí? Te viene buena fortuna, te buena prosperidad, te vienen logros, éxito. Esta carta representa también lo que es la evolución, lo que es los cambios. Así que tienes que irte preparando porque estos cambios son accesibles y son venideros muy bien para ti. Aprovecha al máximo porque de verdad que viene con todo, ¿viste? Así que ya lo sabes. Espero que te haya agradado. Espero que te haya gustado. Nos vemos próximamente. Últimamente, gracias por la sintonía. Voy a estar sacándole una carta a cualquier persona que necesite en este momento una maravillosa tirada. Muchísimas gracias y que la Santísima y todos tus guías espirituales te cuiden y te protege siempre. Recuerda el apoyo, compartirlo, darle manitos arriba y seguirlo, ¿ok? Gracias. Adiós.